Hola a todos. Hola a todos. Me llamo Liu. Trabajo en Lean Pop-Up Cards desde hace 4 años. Hoy os presentaré el producto y el proceso de creación de tarjetas 3D Lean Pop-Up. Te mostraré cómo hacer una flor patrón. Este tipo de flor es muy popular. Los detalles de la flor y los pétalos no se pueden cortar a mano. Se necesita una máquina para recortar estas minúsculas partes. A continuación, uniré estas piezas. Por favor, échale un vistazo y síguelo. Lo que necesitas es pegamento, aguja e hilo, alicates y tijeras. Se combinan los detalles de la flor y los pétalos. Y tras unirlos, se crea un producto emergente en 3D como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!